y se guarde todo entero entre sus brazos y te juran que jamás harán pedazos el tesoro sacrosanto de su fe, virgencita de mi patria, bella flor guadalupana para ti que eres la reina, te proclama mi nación, para ti que eres el alma de la patria mexicana Yucatán pone en sus himnos su devoto corazón, su devoto corazón mientras vea Yucatán que esos tus ojos se revuelven en miradas de ternura y se envuelven en el alma como rosas de un risueño y fervoroso amanecer